Gracias. Otra vez quiero ser breve, pero bueno, un poco con el desarrollo de esta sesión me trajo a recuerdo vivencias personales. La verdad que en mi casa el Pocho y la Coca eran una familia tan... ellos como padres, yo era chico, y recuerdo que había... en aquel momento era difícil que las madres solteras tuvieran familia, entonces adoptaban, por decir, a gente o una persona que vino de otra provincia a tener su familia en San Luis. Después, si quedaban huérfanos, también venían a casa. Si los padres eran drogadictos, también... O sea, yo me crié en una familia en un seno donde tengo cuatro hermanos adoptivos, te diría, pero nunca hay papeles, pero sí de crianza, en razón, digamos, de que se los daban a mi familia para criarlos. Por eso creo que eso de la entrega está bueno, porque fueron entregas consensuadas y bueno, que en casa los supimos contener. Y respecto a ese tema, creo que es muy necesario hoy plantear también la celeridad en el tema de la adopción. Me parece que el tema de la adopción es un tema que deberíamos... Sé que no es el tema que estamos tratando hoy en día, pero es un tema para profundizar más adelante en general para esta casa en el Senado, acelerar este tema. Gracias.